y pasan los días ya no hay rimas en las esquinas la autoestima se alquila en esa app donde te espían el covani es covani aunque quiera estar en la ronda en la cata la plata y es un laburo ser tu sombra el cipallo falluto va con los imperialistas el que es apolítico es comida pa la cata algunos van por izquierda y te sorprenden por derecha ya no ponerse de acuerdo les llaman grietas 70 millones de indígenas voces efímeras la historia se repite en su humedad preocupa la decidida de los que se callan más que la soberbia de quien nos quiere poner mordaza cuanta hipocresía dando vueltas alrededor decía el policía e iba duro como el redentor no flexin boi Te emprendo el fac con el encendedor Tiro bailecito en la vereda Porque fue todo El facho no tiene ni pa' almorzar Pero se quiere diferenciar del de al lado Que cree que es pillo y te quiere robar De onda, si te ven bondad Sobres en el palacio Codas quedan inconclusas Tras y turquen creen versos De esos que son espesos En la grilla prensa amarilla Raya con pesadillas Tan trillados clichés que No fallan, irán taquillas Créditos con meta Encer plata para cometa De ratas con corbata Que matan con exclusión Y todavía me preguntan ¿Por qué? Quiero caviar Y besándolos sin zapachetas Ostentan caviar Exhiben plata, no tienen Otra cosa más que dar No quiero dejar de ser yo Por eso no voy a callar Sin rapero no bajita arriba El que vino pa' luchar Sin rapero no bajita arriba El que vino pa' luchar Sin rapero no bajita arriba El que vino pa' luchar Sin rapero no bajita arriba